esta nota es informativa cualquier opinión o información transmitida refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada más no el de este canal carlos espejella no niega su amor por almacero el actor confiesa aventaneando que es feliz al lado de almacero y a sus 46 años se encuentra en la mejor etapa de su vida carlos espejel es nuevamente un hombre enamorado en entrevista con ventaneando confiesa que es un hombre feliz al lado de su nueva pareja almacero y lleva también una excelente relación con su ex patia suara con quien tiene un hijo estoy contento en una etapa bonita de mi vida acabo de cumplir 46 años y todo da cierta madurez respecto a si cometió el infidelidad en su anterior relación de pareja carlos espejel responde me tiene sin cuidado lo que piensen la verdad estoy tratando de ser leal y congruente con lo que digo llevo una muy buena relación con mi ex señala carlos espejel respecto a alguna demanda en torno a su relación con su ex patia suara recalca son cosas mías personales las voy a mantener conmigo nunca he creído en el matrimonio mi nueva pareja tiene sus ideas y yo las mías el ejemplo es la mejor manera de enseñar a alguien carlos espejel actualmente participa en la telenovela tres familias que se transmite por televisión azteca todas las noches y en cuya trama se muestra la vida de tres familias de distintas posibilidades económicas que enfrentan curiosamente los mismos problemas en la información te dejo el enlace de la entrevista completa suscríbete para más vídeos